¿Cuál es 12 de agosto de 2020? Hoy es miércoles. Estamos en la asignación de español, páginas 88, 89 y 90, donde vamos a hablar sobre los signos de interrogación. La 89 y la 90 es donde vamos a trabajar al escribir los signos de interrogación. Los signos de interrogación son este, que es al principio el puntito, una línea vertical. Ahora, giramos a la izquierda y en el cierre de la pregunta, comenzamos, giramos a la derecha y colocamos el punto. ¿Cuándo debemos colocar estos signos de interrogación? Cuando estamos realizando una pregunta. Lo escribimos al principio y al final. ¿Qué hora es? Las 2. Las 2. Esa persona me respondió porque yo estoy realizando una pregunta. ¿Cuántos años tienes? 10. Estoy haciendo una pregunta. ¿Cuántos años tienes? Voy a hacer otra pregunta, pero tengo que colocar los signos de interrogación. ¿Cómo te llamas? Jennifer. Aquí estoy realizando una pregunta y la persona me tiene que responder. ¿Qué hora es? Me dijo la persona que era las 2. ¿Cuántos años tiene? Me respondió que 10. Aquí eran las 2. ¿Verdad? Las 2. P. En la tarde. Aquí, ¿cuántos años tiene? Tiene 10 años. Y, ¿cómo te llamas? Se llama Jennifer. ¿Verdad? Se llama Jennifer. Es la pregunta que yo estoy realizando y me responde una respuesta. Estos signos de interrogación son para realizar unas preguntas. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué más? ¿Cómo se llama tu mascota? ¿Quieres comer helado? Son tantas preguntas de qué color es tu casa, cuántos años, cuántos abuelos tienes, cómo se llama tu mamá. Estas son las preguntas o van a utilizar los signos de interrogación. Gracias.